El corazón ya tiene luz Y paz, su santa rey Y paz, su santa rey Y paz, y paz, su santa rey Al mundo paz del Salvador En tierra reinará Ya es feliz el pecado Ya es feliz el pecado Jesús perdón le da Jesús perdón le da Jesús, Jesús perdón le da Al mundo paz del Salvador Con gracia y con poder A las naciones probará A las naciones probará Su amor y su poder Su amor y su poder Su amor Su amor y su poder 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 Coño